Bienvenidos a otro de los prólogos de la noche blanca esta partida de hombre lobo el apocalipsis que dirige a Enor y que está ambientada en el apocalipsis, o sea en 2021, o sea hoy bueno, yo como toca no voy a aparecer en este prólogo voy a aparecer en el siguiente, así que yo ahora me voy a desmaterializar y una vez ya he presentado, ¿cómo se llama tu personaje, Kaetunga? Ulujara se llama, que es nombre un tanto raro Perfecto, pues ahí vamos a dejar que Enor se encargue de hacer la introducción mientras yo hago shuuu y desaparezco Ok, vamos a vernos una vez más sobrevolando este paisaje que ya tenemos un poco conocido que es el de los bosques de Polonia estamos a mediados del verano, así que todavía no se ha cubierto todo de nieve y Polonia en esta época del año es un lugar precioso, está lleno de un manto verde de bosques, de abetos, hasta donde alcanza la vista cordilleras montañosas y nos vamos a ir al al extremo norte de Polonia, a una pequeña ciudad que se llama Levnica en Levnica que es un pueblecito pesquero que sobrevive de la pesca y del comercio y tal, es un lugar pequeñito vamos a caminar entre las callejuelas que ya vimos en otros prólogos que están, algunas están asfaltadas, otras están pavimentadas y en una de esas callejuelas vamos a detenernos y vamos a mirar por una, es una ventana baja que queda a la altura de los pies con unos barrotes porque eso que parecería un sótano normal de una casa vieja, posiblemente abandonada no es tan así sino que es la guarida de una persona un segundo y os mostraré cómo es es algo así, es un sótano con una amalgama de trastos con muebles rescatados de aquí y de allá varias hay un que reciban legítimamente el apelativo cama hay una cama a ver vale y hay cartones aquí y allá hay un par de de colchones hay algunos aparatos eléctricos hay cables bueno, si quieres describir algo en particular de este que es tu refugio ahora mismo la mayor parte de los aparatos las cosas que hay encima de las mesas no es una cosa digna de mención siquiera lo importante son esos cajones que están medio rotos y en esos lugares es donde está la verdadera magia de este refugio por lo menos para el lugar es el lugar en los que puede acceder y puede haber dejado bastante de la comida que ha ido robando por un lado y por el otro pero es verdad que la parte de arriba lo utilizan más es la gente que suele venir por aquí quetzalme corrígeme porfa en la escena porque no se está viendo es como que no se ha refrescado rol 20 y la gente no puede verla tú sí que puedes ver la imagen del refugio vale, pues entonces es un problema de Twitch estás muteado no sé si me lo estás hablando bueno, si quieres hacer una descripción un poquito más tranquila y vamos tirando hasta que se arreglen sí, bueno, es una imagen al fin y al cabo así es ah, vale vale he cambiado o sea, he cambiado el escena en rol 20 y no se actualiza en estupendo que a veces no se no se refresca con el OBS eso a mí también me pasa vale en este lugar vale perfecto voy a hacer una prueba voy a hacer un cambio rápido y luego otro cambio rápido estupendo estupendo, ya va vale pues en este en este semisótano vamos a encontrar durmiendo a Ulujara la primera pregunta es la primera pregunta es ¿dónde duermes? normalmente normalmente en este en este lugar la cama que podéis ver al fondo él se solía ocupar ella cuando cuando no había nadie pero dadas las circunstancias que tienen actualmente el han el resto de la manada decidido creo que Ulujara no va a estar ahí porque esa cama no es para ella no es ella le da bastante igual le gustan las camas pero la alfombra que tiene abajo también así que va a estar justo al pie de la cama tumbada podemos ver a a un gran cánido de un pelaje muy oscuro que se nota se le nota muy sucio con bastantes nudos a lo largo de todo el pelaje tiene un pelaje bastante largo y unas patas con que parece que que parecen muy delgadas muy finas apenas sin pelo y bueno está tumbada tirada en el suelo siempre con las orejas atentas pero esperando relajada sabiendo que no va a tener que salir a comer porque está esperando de acuerdo lo primero que 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 vamos a destacar también de esta atmósfera es que sobre la mesa hay varios aparatos eh de un zócalo de la de la pared caen unos cables en algunos de ellos pelados otros de ellos empalmados de una forma tosca con cinta sin cinta pelando el cobre y en trenzando el cobre directamente y todo eso acaba en una mesa en la que no sé cuánto conocimiento de de cultura humana tienes pero ahora mismo en una de las pantallas a ver en una de las pantallas hay una una imagen de dibujos de una chica que estudia y suena una música suave y de repente eso es algo que va a cerrarse de pronto de repente la luz de la lámpara se apaga la luz de las pantallas se apaga y eso acaba de de espabilarte de golpe es como que está pasando hay algo extraño en la en la sala de repente los ojos y me pongo de bueno de pie te pongo de pie y miro a miro por la ventana sigue entrando luz o ya es de noche no entra luz debe de ser cercano al mediodía no miento debe de ser más bien por la tarde calculas algo así como las las seis seis y media siete entonces atardeciendo si si te pones de pie vas a notar una una punzada de dolor y vas a ¿eh? ¿dónde? pues vas a recordar dónde te mordió a ver dónde te mordió Gustavo vale pues antes de de nada de esa punzada un par de la quiero hablar de un par de la metonias a la herida y recuerdo todavía esa esa escena que posiblemente parte de este de algún que otro mueble se ha podido romper en esa situación con ese nuevo inquilino de la del lugar ese tal Gustav que lo han traído hace poco y que por ese motivo la cama ya no es para mí porque lo estoy utilizando pero me voy a acercar poco después me voy a acercar a la mesa a ver si alguien ha apagado alguien ha venido alguien ha entrado y ha apagado eso mmm la cosa esa que brillaba y hacía ruidos ruidos bonitos en principio no esa cosa que brillaba que le gusta tanto a Ana ha muerto ella sola no hueles nada nuevo lo primero que te va a que te va a venir a la cabeza es joder cuando vuelva seguro que te va a echar la culpa y ese aparato se ha muerto él solo y tú no has hecho nada pero seguro conociéndola seguro que te va a echar la culpa y eso te va a llevar rápido a la siguiente deducción es cuando vuelva donde donde está porque no hay nadie si no se tenían que haber ido tan lejos vamos a poner un poco de contexto para la gente que nos está viendo porque tú has comentado que Gustav era el nuevo de la manada era un cachorro muy joven lleno de rabia eh Ana es esta persona que también hemos nombrado es es una una lupina que le encantan los cables le encantan los los aparatos que hacen música los aparatos que hacen luces está todo el día eh trasteando con eso y el tercero de tus compañeros es Johan que es bueno como es Johan Johan es el mejor el mejor de todos básicamente porque siempre sabe lo que hay que hacer y siempre es el que toma la iniciativa con todo y y por eso lo respetamos y porque y siempre es una y tiene unas ideas bastante eh bastante humanas y bastante que fáciles de seguir de no pelearse con con la gente llevar la concordia a todos lugares así que todos le todos le hacemos caso con todo lo que lo que nos dice porque siempre nos ha salido muy bien vale eh eh que bueno pues realmente 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 ni siquiera tienes muy claro porque como empezó esa pelea con con Gustav pero lo que sí que tienes claro es que se lanzó a morderte y claro tú tuviste que defenderte oh sí sí me acuerdo como empezó la pelea oh sí que lo recuerdo la pelea lo recuerdo lo recuerdo muy bien porque Gustav se acercó a se acercó a se acercó a acariciarme y es como no me caía bien ya desde el principio mhm porque en mi con en mi mi gente la gente como él la gente que se deja llevar por la ira se deja llevar por la por la rabia y no y no se controla no lo solemos acoger de esta manera así que pues claro le le hizo un aviso y él siguió le tuve que hacer un segundo aviso y como el como el tercer aviso pues ya no funcionaba pues le gruñí se enfadó conmigo y como no podía controlar su ira pues digamos que desató desató toda su su rabia y y vamos por cualquier tontería podía hacerlo es un peligro pero si pero Johan está está convencido de que puede que puede ayudarlo y por eso se han ido ahora iba a intentar ayudarle de alguna manera sí y por eso me habían dejado aquí porque me dijeron claro es que tú es que no puedes provocarles como ya pero me estaba tocando en fin muchas veces lo que hay que hacer por por la manada yo añadiré que Ana no no ayudó a poner paz en en todo el asunto o sea Ana tú sabes que la relación no es buena sabes que ella no te quiere aquí y claro si le preguntas a la a la morador del cristal quién ha empezado la pelea pues qué te va a decir pues fue Ulujara yo lo vi entonces eh eh sabiendo cómo está el percal y sabiendo cómo se porta ya contigo eh no te queda ninguna duda cuando vuelva te vas a tener bronca por porque porque la pantalla esta de la música no está funcionando eh vas a escuchar de repente un ruido tremendo un como una especie de de trueno alargado como un y de repente se va a oscurecer la ventana eh como estás cerca de la ventana si te asomas doy por hecho que te asomas pongo las patas encima del del mueble ok vas a ver una cosa grandísima eh cruzar de derecha a izquierda el cielo es como una especie de de pájaro es como como estos pájaros que persigues pues es un avión exactamente si se lo que es un avión ah se lo que es un avión si me ha costado mucho entenderlo pero pero lo conseguí entender al final vale pues eh estás viendo un avión cruzar en diagonal eh prácticamente rozando las casas está muy lejos está muy lejos no está tan bueno está cerca si no he tomado la luz de la ventana mhm vale pues voy a salir de la voy eh corriendo voy a acercarme a la a la puerta y voy a salir de allí no creo que esté cerrada siquiera la verdad pero voy a salir corriendo del lugar no no tenéis eh una vez estáis todos dentro tenéis una eh como una palanca para cerrar pero no tenéis un método de cerrarla eh en plan un candado una cosa así ok eh la puerta da a unas escaleras que que suben por el por el callejón y vas a investigar asumo si voy corriendo a ver la a ver en las en las calles me llegaré hasta el límite del callejón empezaré a a investigar a mirar ya de paso vuelvo a ver qué hay por ahí por el callejón pero vamos no creo que eso sea muy relevante ahora ok eh lo que el avión ese si le ha pasado tan cerca es como no hay no ha pasado esto nunca eh vas a escuchar un montón de de alboroto de gente eh no sé si vas a quedarte vas a querer quedarte ahí pero lo que vas a escuchar es un montón de gente asomándose a las ventanas saliendo fuera hay gente que sale corriendo o sea abre las puertas de su casa y sale poniéndose abrigos y y salen todo todo el mundo tiene mucha prisa eh vale como como me han dicho que eso de aullar en la calle está un poco mal lo que sí pero lo que sí quiero hacer es ladrar por una cosa muy sencilla porque mis perros están por ahí en algún lado pero siempre están y siempre que les ladro me van a escuchar entonces le hablo en perro a los perros y les para que lo para que lo entiendan que supongo que alguno ya estará ladrando y para que me informen de lo que hay lejos o si ellos también están bien por lo menos para escucharlos ok una pregunta tú a estos a estos perros los escuchas como los entiendes como si fuera un lenguaje o es una cosa o captas emociones y conceptos creo que ellos pueden expresarse con emociones y conceptos conceptos muy básicos que no sean abstractos pero creo que decirme lo que está pasando creo que si van a poder más o menos intuir más o menos decirme un poco si están bien si están mal si hay comida si no hay comida o en este caso si han sido demolidos o si sus compañeros han sido demolidos por un gigantesco avión que ha caído del cielo no hay no hay ladridos de de nadie herido efectivamente todos los animales del pueblo están ladrando todos los perros del pueblo están ladrando los que conocen y los que no y los ladridos son de miedo más que tienen miedo son de susto porque de repente acaba de pasar una cosa que ha sido terrorífica entonces la emoción general del ruido que hay es susto vas a empezar a escuchar sonidos de 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 gente gritándose gente coordinándose y todos van hacia realmente todos van hacia el avión hacia donde iba si el avión tú lo has visto que iba de derecha a izquierda vas a ver gente yendo calle abajo hacia hacia el mar vale pues la curiosidad yo creo que me puede así que voy a intentar colarme por los ir por los callejones por donde no haya tanta gente para intentar llegar hacia el mismo sitio vale y quizá buscando el rastro de los de mis compañeros por si acaso se huele algo que estuvieran cerca o algo pero lo dudo mucho pero por si acaso y les voy a dejar un aviso vale un aviso de lobo es decir pues seguramente le eche un muerdo a la puerta y una meada y me largue ok pues haces eso dejas un dejas esta que eso es una es una advertencia o es un cuál es tu intención con el aviso el aviso es que si lo vuelen estando en forma de de lupus entiendan que no voy a irme muy lejos que estoy aquí vale si sería como vuelvo enseguida claro lo dejo ahí para que si lo vuelen vale sigue aquí que no se ha ido y nos ha dejado aquí tirados porque tengo que esperar si si ok la el el lugar en el que estás son callejones las casas normalmente están separadas unas de otras entonces tiene ese espacio para los hay como unos unos callejones estrechos donde se suelen poner los cubos de la basura cajas a veces los humanos aparcan los coches ahí entonces te puede servir todo este entramado de callejones para si no quieres que que nadie te moleste te puede servir para para circular digamos pues eso y supongo que mientras tanto algún perro de estos veré por el camino pero voy yo sola corriendo esos callejones a cuatro patas y ocultándome entre la sombra aprovechando mi oscuro pelaje ok eh te llama la atención que no no ves coches o sea la los humanos que hay están todos yendo a pie cosa que es raro porque los humanos de aquí utilizan mucho los coches y tú ya has aprendido que que cuidado con los coches porque te pueden atropellar pero no los coches hoy están todos parados y eso es tiene es peculiar menos mal que están parados así es más fácil es el pensamiento no pienso que que se hayan parado de forma extraña sino que un golpe de suerte para ir mejor porque no relaciono el pájaro grande con los coches aparados no claro y con el ordenador no nos llego relaciona no eso está claro eh pues vas a ver básicamente eh tú conoces este sitio conoces el la distribución de de las casas y tal y sabes que cuanto más al norte eh lo primero las casas son más pequeñas hay más espacio pero llega un momento que la tierra se acaba y eso es el el mar el a medida en la que vas yendo hacia el norte vas a encontrar más gente si si lo que quieres es ir hacia hacia el puerto en el puerto hay un montón de gente no distingo el rastro de mis compañeros de manada supongo o si distingo algún rastro de esos eh vale en el momento en el que en el momento en el que has salido distinguías el rastro pero tú sabías hacia donde iban tus compañeros de manada tus compañeros de manada iban hacia un lugar concreto del bosque saliendo por el sur muy al sur eh y se se iban a internar en el bosque para acceder a a a la umbra básicamente no sé si si Johan te habrá dicho la umbra como tal pero ha dicho nos vamos a algo así era pero como la umbra es tan caprichosa podría haber pasado cualquier cosa entonces son señales contradictorias digamos todo el alboroto y toda la gente hacia el norte hacia el agua el rastro de tus compañeros hacia el sur hacia el bosque vale pues no llego al puerto veo toda la gente ahí y veo y compruebo que el rastro de que no no parece que tengan nada que ver porque no están presentes allí y en mi cabeza no de principio no va a imaginar que pueda ser una consecuencia lo voy a pensar un poco más tarde pero me cuesta pensar ese tipo de cosas así que me voy a dar la vuelta y voy a ir volviendo a casa porque me están esperando y volverán y tengo y cuando vuelvan tengo que estar allí vale porque pues vamos a volver a encontrarnos ok pues eso es lo que haces en el momento en el que en el que ya has visto lo que hay y ha dicho vale esta es la los humanos están aquí alborotados hay un montón de jaleo ir y venir de gente gente chillando realmente no te dejarán acercarte mucho te harán así aspavientos la quita afuera y a la que giras y estás volviendo vas a pillar un rastro que te va a hacer quedarte parada en el sitio estás oliendo algo que hace un montón de tiempo que no olías estás oliendo sangre 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 que raro en la ciudad bastante extraño si acabas de acabas de oler sangre pero no es como cuando te vas a a las afueras que hay un tipo que mata vacas y huele a sangre de vaca no huele a otro tipo de sangre o sea es un olor reconoces lo metálico de la sangre pero dices ostras esta sangre no es de comida o si me llama la atención así que voy a desviarme un poco hacia donde está la sangre voy a a ver si encuentro un poco más del rastro pero intentando no arriesgarme demasiado no lo que tengo que hacer no es investigar esta sangre tengo que volver pero bueno me llama un poco la curiosidad un momento aquí estamos vale pues hay que te tienes que desviar un poco de tu de donde está tu de donde está tu refugio pero tampoco tanto o sea tienes que irte un par de calles más allá mirar lo que es y volver o sea es una cosa sencilla o al menos parecía sencilla a la que vas moviéndote hacia ese sitio el rastro se hace súper 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 fuerte y el olor a sangre es eh es brutal o sea es un olor que que te raspa el fondo de la garganta súper súper potente hasta que por fin vas a llegar al o sea prácticamente vas vas directa porque no es que no tiene pérdida ese ese olor y dices joder que será esto que huele tan tan fuerte claro el olor de la sangre lo que hace es instintivamente poner ponerme a a salida empiezo a ese el recuerdo al instinto de de la de los compañeros de manada atacando de la señal la gran señal que era el hecho de al fin sacar la sangre de la presa y ese e incluso el olor de la de la propia carroña me hace que por unos momentos mi mente se vaya a lo a lo primitivo a lo instintivo y querer continuar y seguir y apretar un poco más el paso ya va un poquito más allá de la curiosidad mhm pero sí sí voy para allá sin ninguna duda en el momento en el que giras dices dónde estará esto dónde estará esto y giras el callejón lo primero el el viento una varada de viento helado te va a venir y te va a dar en el hocico el golpe de olor es tan potente que prácticamente puede descolocarte un poco puede marearte un poco y vas a ver de dónde proviene la el olor hay grandes charcos de sangre en este callejón y grandes charcos de sangre pero sin ningún cuerpo que al que perteneciera esa sangre no en la primera impresión de lo que has visto son charcos de sangre cuando sigues contemplando la escena ves que la sangre lo primero la sangre se esparce en un abanico por el lateral de una de una casa es una casa de tablones de madera gris oscuro y tiene un reguero de sangre que riega todo el lado y vas a ver que hay personas tiradas en el suelo todas estas personas tienen heridas terribles no sé si has herido o matado a una persona antes o jamás exacto creo que no me ha tocado nunca hacer algo así por lo menos que fueran personas completas pues entonces en este momento te va a hacer click en la cabeza es decir va a ser va a ser un poco terrorífico para ti el decir ah así huele la sangre humana en este que el lujero recordará para más adelante sí aunque la sangre humana la había helido ya pero no con esta intensidad sí debe de haber cuatro o cinco cuerpos eh tirados en este sitio y no sé si los vas a mirar o no los vas a mirar sí me voy a acercar y a los y quedarlos naturalmente vale básicamente porque quiero ver el olor y quiero ver si hay huele un poco a lobo que me estoy me está me está recordando mucha gustad esta situación ah amigo vale eh ok los cuerpos tienen heridas tremendas o sea los cuerpos están eh están destrozados reconoces que son humanos hay varios de ellos que tienen que son claramente humanos pero de los otros reconoces que son humanos porque tienen girones de esta cosa que ni es tela ni es plástico que usan los humanos para ponerse por encima y vas a reconocer eh marcas de de garras tremendas entonces si lo si lo olfateas no vas a no vas a reconocer el olor de gustav pero sí que vas a reconocer un olor de garú es un garú que no conoces es un garú que no conoces uno nuevo si viendo lo viendo la situación recuerdo las algunas palabras que tuvimos en el en el clan recuerdo las palabras de Johan y recuerdo también las de aquel eh garú que me acogió bolsa de almuerzo se llamaba y e intuyo que se que le parece parece mucho a su ciudad de gustav un chaval chavala que supongo que por ahora mismo no lo pude reconocer con facilidad eh que bueno pues ha habido una situación complicada y lo ha resuelto de la manera más agresiva posible viviendo un cambio así que me dijeron que la responsabilidad era ayudar a los que habían cambiado lo que habían vivido esta situación es lo que estaba haciendo es lo que está haciendo Johan con él con Gustav no es lo que llegaron a hacer conmigo pero a mí no me pasó esta situación no fue tan tan terrible por lo menos las víctimas no fueron compañeros o familia así que voy a buscar voy a intentar encontrar el rastro de esa de esa cachorro ok te va estás holisqueando el suelo cuando te va a sorprender varios gritos de humanos eh el concepto de policía Ulujara lo lo conoce o es otra gente lo conoce lo conoce vale pues son varios policías que te están gritando como para que no te comas a los a los hombres que están ahí destrozados salgo corriendo en la en buscando la la salida del del callejón si hay otra claro si no sales del del callejón y y o sea sales del callejón por el lado contrario al que al que viniste eh los los humanos no te siguen los humanos ves que se quedan en este callejón y están mirando todo lo que está pasando y van a van a quedarse ahí haciendo haciendo sus tareas me pongo a un lado me siento me lamo las patas para evitar dejar más rastros por la calle y y voy a intentar a una distancia prudencial encontrar el olor de esa de esa cachorra aunque en la cabeza en mi cabeza resuena todavía el hecho de que las palabras de Johan diciendo que no tardaría mucho que me quedara allí que volverían pero esto parece esto parece premiar vale el no te cuesta demasiado encontrar este este olor y cuanto más lo vas oliendo a ver el rastro es es complicado teniendo en cuenta lo fuerte que huele la sangre que enmascara todo lo demás pero a medida que lo vas oliendo alejándose de ese sitio te reafirmas en esto que has pensado al principio que definitivamente no no es el olor de nadie que tú conozcas bien pero no lo puedo seguir si no no lo estás siguiendo por esa medida que a medida que vas siguiendo este olor y vas y se va alejando el olor de la sangre te reafirmas en eso en que este olor no lo conoces el olor sale sale del pueblo con la ruta más corta o sea cuando sales del callejón y giras a la derecha hay una calle que directamente sale hacia fuera del pueblo el pueblo se acaba y empieza la arboleda entonces puedes ver claramente que lo que fuera esto se ha ido corriendo fuera del pueblo la arboleda del norte o la del sur la arboleda del norte o la del sur no, se ha ido hacia el sur hacia el sur vale, mis compañeros también fueron para allá sí distingo el rastro también de mis compañeros en esta parte no vale, pues voy a seguirlo voy a seguirlo voy a meter en el bosque vale asumo que estás atento por si se cruzasen ambos rastros poder ubicarlos pero eso no eso no sucede durante durante gran parte del del trecho solo hueles a este a este nuevo lobo hasta un momento en el que de repente el rastro cambia y hueles algo más hay otro estás oliendo ahora mismo a dos garus que no que no conoces hay un punto hay un punto en el bosque en el que de repente aparecen dos rastros y estos dos rastros van juntos no me dicen nada ninguno de los dos rastros hay una información adicional más que que eso no, tampoco se han parado a a marcar territorio ni nada no, no han marcado ningún territorio de hecho si, bueno si prestas atención y tienes algo de idea de seguir huellas verás que aquí y allá hay huellas de crinos o sea que lo que está saliendo es un crinos sí ya veo y ves lo típico de hay una rama que está partida hay un tronco que tiene una marca de que alguien se ha agarrado ahí y ves eso ves que hay dos son dos rastros de lobo que caminan juntos internándose en el bosque vale por lo tanto seguramente la persona el cachorro que haya que ha pasado todo esto ya tiene alguien para eh para para cuidarle para guiarle de todas formas voy a apretar el paso voy a ir más rápido lo que pasa es que cuanto más se acerque si es que si es que llevo a encontrarlos alguna vez si veo que me estoy alejando demasiado me daré la vuelta y volveré al al refugio porque me están esperando y tengo que volver vale eh el rastro no desaparece de hecho el rastro a medida que te vas internando en el bosque y ya no tienes el olor de la gasolina el olor del asfalto el olor de la sangre el rastro se vuelve más fácil de seguir porque no tienes todas estas todos estos olores humanos súper potentes y lo que sí que vas a ver es que en el sitio donde estás hay un montón de pájaros están por las ramas están por el suelo cuando vas acercándote se apartan y se van volando y se apartan pero no se van no se van muy lejos se van a una rama y se quedan ahí voy aprovechando que están los pájaros allí los pájaros muelan y los pájaros están de alguna manera extraña quiero ver lo que me dicen los pájaros porque tengo el don del lenguaje de las bestias puedo hablar con los animales vale así que los voy a mirar atractamente enfocando las orejas hacia los pájaros y quiero ver qué noticias traen qué les pasa qué están haciendo aquí vale un segundo porque no tenía esto voy a subir una foto tengo el recurso pero no lo tengo subido ahora lo subo los pájaros tienen mente de pájaro valga la redundancia entonces los pájaros ves que se te quedan mirando o de frente o en 90 grados pero se te quedan mirando todos y cuando utilizas el lenguaje de las bestias vas a ver que dicen mirar 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 y ves que te están te están mirando a ti eres el centro de atención de estos animales vale pues voy a les voy a preguntar por el peligro más cercano si han visto peligro o si sienten miedo han sentido miedo hace poco por si han sentido miedo a la presencia de los demás de los otros del crinos este de los hombres lobos acercarse o si han sentido miedo con el avión o algo se han asustado antes vale cuando cuando les transmites esto los pájaros siguen igual mirar y de repente todos no eras consciente de cuántos pájaros había porque has visto varios pero en el momento en el que todos como un enjambre levantan el vuelo ves que pueden ser 50 70 100 hacen todos como un como el sonido de una tempesta como y se van todos si intentas contactar con ellos de con la misma con un aullido seguramente pero vamos como le voy a decir cabrones pero como una una entiendes en el en la tormenta de 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 gorgojeos para ti es es Astrid 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 una tempestad de 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 bichos que todos dicen Astrid y todos se van hacia un sitio a lo mejor puede ser una respuesta a eso iba y voy voy a seguirlos vale a ver seguirlos es lo más fácil del mundo es una bandada negra que van entre los árboles yendo hacia un lugar los sigues a la carrera supongo te fijas que caminan en la dirección de de los dos rastros y vas a ver una una cabaña es como una casita de humano pero esta a ti te huele mejor porque esta esta casita no huele a gasolina ni huele a ni huele a humo ni huele a nada es como una casa como una casa de humanos en la que no hubiera humanos y en ese momento vas a ver un poco de movimiento por dentro dime que es lo que haces pues voy a intentar acercarme con mucho con mucho sigilo con mucha precaución para no acercarme a las ventanas que ya saben que por las ventanas me pueden ver vale así que quiero llegar hasta el el felpudo para detectar el el olor que probablemente se haya quedado un poquito más en ese felpudo no el felpudo no la entrada seguramente no tenga ni felpudo pero la entrada sí la entrada de la puerta incluso poder a leer por debajo de la puerta ok pues si te vas acercando puedes oler definitivamente el olor de de estos de estos galú puedes oler un poco es tenue el olor de la sangre y vas a escuchar de repente el el de la puerta al al abrirse y vas a ver a una chica con una con un abrigo de estos de tela plástico y con el pelo negro salir al al exterior y vamos a dejar aquí este tercer prologo muy bien tercer cuarto cuarto creo que ya es el cuarto y ahora queda uno ahora nos queda el último exactamente y con esto gracias por venir y aquí es donde detengo la grabación para preparar el siguiente prólogo ping